Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más en este video Les traigo otro haul, pero esta vez es de la tienda Michael Kors Como pueden ver, atrás las bolsas Fui ayer a los outlets y me metí a la tienda Michael Kors Y no quería salir de ahí literal Pero bueno, comencemos con el video Como pueden ver, son tres bolsas grandes Y voy a comenzar por mostrarles este chaleco Sí, chaleco, se me fue la palabra por un momento Está muy bonito, súper suavecito Bueno, ahorita la mayoría de estas cosas es ropa de invierno Pues porque aquí en Nueva York es invierno Bueno, estamos en otoño, pero hace frío como que para invierno Pero bueno, se ve así Trae estas bolsitas por acá Súper cool También trae su bolsita Y este lo compré en la talla small No me cierra como al 100 Pero tampoco me lo pongo cerrado Y el M, me di el M Y me quedaba flojísimo Así que me tocó agarrar el S Y pues me gustaba muchísimo Bueno, si te lo pusieras abierto Quedaría tipo así Queda muy bonito, la verdad La verdad no lo voy a negar Queda precioso abierto Y ahorita se los voy a mostrar cerrado Obviamente me puse esta camisa Especialmente para estas cosas que compré Porque yo a la hora de salir con uno de estos Me pondría una camisa así Sea blanca o sea negra Y se ve muy bonito y elegante En mi opinión Vamos a cerrarlo Y bueno, medio cerrado Queda tipo así Esto tal vez si está más frío Obviamente abierto No lo vas a aguantar Y sus bolsitas para meter la mano acá Que queda súper, me encanta Y ya cerrado al 100 Queda así Si me apacho un poquito las chiches Porque como dije Siempre tengo problemas con esto Y el M si me quedaba flojo de acá Pero me quedaba flojo de todos lados Y no me gusta Entonces yo prefiero usarlo así Aunque no me cierra hasta arriba Si me entienden Si creo yo Pero bueno Le doy a este un 10 de 10 A mi me encantó Todo lo que compré Estoy enamorada Bueno, vamos con lo siguiente Luego compré esta como Chaqueta No, chaqueta No sé cómo se le llamará esto Si alguien sabe con gusto Me lo pueden dejar en los comentarios Para ellos saber Pero la cosa es que compré este abrigo Creo que Voy a hacer que sea la palabra correcta Que está muy bonito Me encantó Habían en Dos colores No, habían como en tres creo O eran dos Había gris y negro Pero siento que el negro va más con todo Así que me agarré el negro Vean qué bonito Está súper súper suave Y mi vecina acaba de llegar Bueno, no mi vecina No, que como que los hijos de la vecina Pero bueno Pero bueno Como decía Este chaleco Súper rico Súper suavecito Creo que trae bolsas No, no trae bolsas Y este se ve así por dentro Por dentro es Así no podría explicarles muy bien Pero Es así Oh Cool Bueno, perdón Es que los vecinos Yo soy un poco chismosa Muy bien Y acá está En mi opinión Siento que queda Hermoso Se ve bastante Como elegante Y yo no me lo pondría cerrado Nunca, nunca Esto se vería ridículo Si me lo pongo cerrado En mi opinión Así que yo lo compré Para ponérmelo así abierto Como tipo Para un día que no esté tan frío Porque Honestamente En mi opinión Yo siento que esto No es como para el frío Frío, frío No, que es nomás como Siento que esto es más como Para andar elegante ¿Me entienden? Para una ocasión Que esté más o menos frío Como que pasadito nomás Porque si no te congelas Y de atrás Se ve así Siento que de atrás Sí se ve como Pero todo cool Está precioso A mí me encanta Se los voy a cerrar Para que ustedes vean Cómo queda cerrado Pues porque hay gente Que sí le gusta Ocupar estas cosas cerradas Mi opinión No queda bien Pero cada quien Es cada quien Dijo Perdón Y así queda cerrado No sé Parezco No sé Una bolsa de papas Yo ni siquiera sé Porque como esto Va como Parezco De una vez Que no Tal vez Si te lo pones Tipo así Todavía pasa Pero ya hasta arriba Pero ya ves Vean la diferencia Si te lo pones así Hermoso Pero si te lo pones hasta aquí Muy bien Vamos con lo siguiente Que esto Me encantó Fue esto Que vean Que vean Que cosa Tan hermosa O sea Yo cuando lo vi Y espérense Que vean Los zapatos Que le compré A este Pero bueno Vean este Tiene ahí El logo De Michael Kors Y Tiene esto Como tipo Cincho Y esto Me gusta Porque ayuda Como que Te dé un poquito De cintura Está super cool Y me gusta Que me queda Algo larguita No me gustan Las chupas Como Super bajitas Boom Me encanta Lo adoro Está un poco Calientito Y la verdad Si A mi me encanta Es uno de mis favoritos Y tiene estos Cipres acá Que me acabo de dar cuenta Que los tiene Ni siquiera me di cuenta Pero ya me di cuenta Y bueno A mi me encanta Como queda Se ve muy bonito Y espérense Espérense Ahorita van a ver Si son estos Si son estos Si son estos Vean Espérense Que que Yo cuando los vi Me fui y metí En cima de ellos Vean ¿Están viendo esto? Nomás vean Queda Un outfit Que me armé ahí Cuando vi Que estaba la chaqueta Y esto Me armé Un outfit Completo Y estaba la cartera También Pero yo no uso cartera Así que O sea Si me gustan Las carteras Porque tengo Como colección Si me gustan Pero yo usarlas No que Le voy a contar Una historia Rapidito Fui a Walmart Por llevar cartera Mi mamá me dio La cartera de ella Me mandó Y fui a perder Como 700 dólares Me la robaron La dejé tirar La cartera Como por 10 minutos Y me robaron 700 dólares Así que Carteras conmigo No ni las quiero ver Pero bueno Vean Que chula De zapatos Observen Tómense un minuto Y observen Esta Hermosura O sea Me los compré En dos colores Es que Me encantaron Preciosos Los adoro Y por si Por si Querían verlos Aquí están Los dos Acá están Los dos Me maté Buscándolos En línea Para ver Qué precio Tenían en línea Y no los encontré Yo no sé Si he escuchado Que dicen Que la Michael Hors Hace como Diferente ropa Para la tienda Para en línea Y para Macy's Algo así Si escuché eso Puede hacer que sea verdad Pero bueno No importa A continuación Con el jacket Este Se lo voy a mostrar Como tipo abierto Aunque Yo creo que Si le puede zafar El cincho Si Si lo puede zafar Pero bueno Abierto Vas así Si te lo pones Oh perdón Si te lo pones así Iría así No está tan mal Y si es abierto así Tampoco está tan mal La verdad No lo veo tan mal Mal así Yo probando Meter las manos Aquí Pero no pude Pero bueno Está pasable Vamos con esta bolsa Y bueno Lo primero Acá son Estas carteras Vean Que chulada De carteras Estas son de mi mamá Pero aún se las quiero mostrar Porque a mí me encantan Las carteras Como dije Me gusta como Coleccionarlas No usarlas Ok Así que Repito Nomás por si Alguien cree Si nada Pero dijiste que no te gustaban Si me gustan Me encantan Pero No me gustan darlas Porque pierdo las cosas Y aparte Yo ayudé a mi mamá A elegirlas Pero bueno Vean Esta Está muy bonita Acá es como Suavecito Y acá es como De piel Súper rico Y véanla por dentro Es muy linda Tiene Esta bolsita Ay no puedo mostrar Esta bolsita acá Y tiene Otra por acá Y Tiene Otra por acá Ojalá sea dinero O no Es esta Y ok Esta es Esta Métete ahí Por favor Ok Y se ve Muy bonita Acá tiene otra bolsita Por cierto Te la Te la Puedes poner Larga Y también Te la Puedes Puedes Pueden Cortar No esperen Esto no va Así Voy a medir El otro Jacket Para mostrársela Bien Pero bueno Vamos a mostrar Esta otra Cartera Después me doy Jacket Vean Esto Está Preciosa Estas carteras Yo le digo Me voy a elegirlas Porque así como Ella me pide Opinión Ella me pide Como opinión Mira ¿Te necesitará que Estaba bonita esta O es esta otra O si está bonita O no No la compro Igual yo con ella Yo le pido opinión ¿Será que sí Mami me queda bien? Y ella me dice No Yo te quedo horrible No lo compro Porque La escucho Y tiene razón Porque a veces Bueno Antes Era como que Compraba algo Y ella me decía No Te queda feo Y si me quedaba feo Yo no le hacía caso Pero Ahora sí le hago caso Pero bueno Acá está Esta es tipo Igual ¿Cómo se abre esto? Ahí está Veanla Aquí tiene una bolsita Acá otra Es igual Prácticamente No más que ¡Ay! ¡Qué traído! No más que Es como diferente Me encanta Y Acá tiene otra Lo que tiene mi mamá Con las carteras Soy mi mami Pero Lo voy a decir Las compra Y no las usa Solo usa Una Que La ocupa todos los días Y ya Y tiene como Un montón Y no las usa Luego tenemos Esta otra cartera Que es de mi mamá También Pero bueno Nomás le quise mostrar Porque pensé que Estaba muy bonita También Es rosadita Por dentro Y Por fuera Es como cafecita Y estos dos colores Van súper Bien Vean No más Está precioso Luego Tenemos Este otro Jacket Que está muy bonito Mi mamá me dijo Mira ese Qué bonito Me dijo Yo como que Me dice Compralo Y yo ¿Será que sí? Vean Está muy bonito La verdad Este es un jacket Que se le pega todo Ya tiene un montón De pelos Y ni siquiera Le sacaba la bolsa Pero bueno Sexy Lo es Y cerrado Me da como pereza Cerrármelo todo Pero Queda algo así Y me miro como Viejita No lo sé Y no Como que no Ay ¿Qué está pasando? Ahí está No Cerrado no Abierto Sí Luego tenemos Este otro Que es Similar A este Solo que Este es En Corinto Y este Trae Gorro Algo que Seguramente No usaría Al menos Que esté Lloviendo Pero bueno Súper bonito Largo Creo que Este también Lo usaría Abierto Y Vamos a medirlo Y este Se ve así Muy bonito A mí me gusta Bastante Y cerrado Se mira algo Así Si ven Es que La pereza Tiene sus Bolsitas Por acá También Muy cool A lo mejor Le tengo que prestar Esta cartera A mi mamá Solo que Se la puede dejar Perdida Pero bueno Ese no es el punto Y con la última Bolsa Saqué los zapatos Estos Y Vean Me encantaron Me encantaron Estos Vean Que bonitos Están Muy bonitos Son como Mostaza Con café Y blanco Van con Los tres colores Y como No podía Resistir Este Tienen un buen Precio Estos Están en buen Precio Que les iba a decir Con todo lo que compré Literal Pensaba yo que no iban a haber tallas Era como que Pedía y me decían Ah solo quedan dos De esas O déjame averiguar La verdad No estoy segura Si tenemos Con todo Y salí de Buenísima suerte Que normalmente No soy de buena suerte Con tallas Literalmente cada vez Que me gusta algo Muchísimo Pregunto Y me dicen Ah no No tenemos Y entonces Esta vez salí Buena suerte Pero bueno Vean que chulada De zapatos Me encantan Y si Obviamente Los tengo así Es que me los medí En la tienda Obviamente Y Pedí Este creo que es Espérense Este es siete Pedí un seis y medio Porque me quedaban Un poquitico flojos Pedí seis y medio Y no habían Pero me traje los siete Porque me gustaban muchísimo Y aparte Con dos pares de calcitas Se puede arreglar Y le dije Mami Méditelos tú Tal vez a ti Si te quedan bien Y a ella le quedaban apretados Era como Pero bueno Luego tenemos Este otro par Que este es El color turquesa Cuando lo vi Yo dije Ay diablo Que chulada Vean Es que vean Que belleza Yo ni siquiera sé Con qué voy a poner esto Porque ropa De este color No tengo mucho así Pero ahí lo vamos a trabajar Me lo puedo poner Con la camisa blanca También si yo quisiera Pero vamos a trabajarlo Definitivamente Es que Que chulada Hombre Vean No más Esto está hermoso Y el que diga lo contrario Bloquéeme por favor Ay no Yo cuando los vi de lejos Era como que Los quiero Uy Que bellísimo Todo Me enamoré Ay me late Tres horas En esa tienda Imagínense Tres horas buscando Cosas en esa tienda Crazy Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este video No se olviden De darle like Suscríbanse a mi canal Para ver más videos Como estos Porque en este canal Amamos comprar Y bueno Espero que me sigas En mis redes sociales Que ahí es donde yo pongo Foticas con toda la ropa Que compro Así que ve a seguirme Todo estará allá abajo En la cajita de descripción O información Como sea Así que ya sabes Adiós